Todo por un poco de amor Rude me again So no listen to the one Me a gon' mess up on a plan Now this, now this is A message from the early England Hoy es un día de aquellos En que miro hacia el cielo Tratando de desistrar el que sé De vez en cuando lejos Y de vez en cuando cerca Unas veces subir y otras caer y yo Cuando tú te me acercas No respondo de trajos Siento que a quien voy So no me scared Y obviarte a quererte De principio a fin Buscando un poco de amor Buscando un poco de amor Jump it out and jump it in Rap king song to party dance song Buscando un poco de amor Hay cosas en la vida En que no encuentras salida Y ante tus ojos se cierra el telón Y apagas la boquilla Y el volcán que se adelapa Y hace mil años está aquí dentro y yo Tejiendo breves sillas para ver si puedo Atraparte y aquí voy Colando la masilla en medio de este tropito mortal Rússes y creación Rússes y creación Come again Say me what and me what and me leave off the plan Now everybody I go to this one Like in Dundee Caribbean San Andes, Bravides Island Leave it up, make it love sensation Say goodbye to the world's segregation It's not the case of the new generation Leave it up to the high revelation Ya sigo hoy, tejiendo redes sillas para ver si puedo atraparte ya que estoy colando la masilla en medio de este tópico mortal, todo por un poco de amor. We got it, drop it, drop it in. Hey, hey, hey. From Dublin to Babylon. Buscando un poco de amor. Drop it all and drop it in. Drop it all and drop it in. From Brasilia to Medellin. Buscando un poco de amor. Rock it all and drop it in. Oh, yeah. From Aruba to Panama. Por un poquito de amor. Drop it all and drop it in. From Pink Song to Providence Land. Buscando un poco de amor. We got it, drop it all and drop it in. We got it, drop it all and drop it in. We got it, drop it all and drop it in. From Dublin to Babylon. Or un poquito de amor. Drop it all and drop it in. Oh, yeah. From Brasilia to Medellin. Buscando un poco de amor. Rock it all and drop it in. Oh, yeah. From Aruba to Panama. We got it, drop it all and drop it in. From Pink Song to Providence Land. So come again. Rock it all and rock it in. Rock it all and rock it in. From Pink Song to Providence Land. Jump it all and drop it in. From Brazilia to Medellin. Jump it all and drop it in. From Aruba to Panama. Rock it all and rock it in. Rock it all and dot book. Rock it all and rock it in. Rock it all and drop it in. Gracias por ver el video.